No quiero hacer esto Esta muy chido de la nación que da la oportunidad ¿Qué? Si esta muy chido de la nación que da la oportunidad La tuya Y te invito a carlos Ey ! Para mi no Esto va a llevar wey No. ¿A qué? Ay, sí, güey. ¿Cuánto que Gil va a ir? Pues sí, güey. Fuckete, imbécil. A la bestia. No, machi. ¿Te van a rematar? Sí. Trayas coqueta y una pistolita. Por pendejo. Ve por mina. Claro, dame cinco. Por ahí estaba la... Cállate. ¿Cómo se llama? Jules. ¿Cómo? Jules. Escúchame, esto está allá. No te pudiste haber muerto más cerca. Pregunto, güey. del carnal. Del carnal. Ese fue el que me mató. ¿Me permites? Esta es una estopeta, eh. Agua. Tengo que acomodarme el tubo. Este... que te valga madre lo que yo hago. Los muertos no hablan. Corre, corre. No, 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 no. No, 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 no. Algo más. Que me arreglas. Estás. Qué imbécil. Déjalo. Ahorita vienes por tu escopeta. Ni que estuviera tan lejos. Pues wey Te vayas a cansar ¿A dónde crees que voy? No es lo que todo ¿Creativo o partidas? Creativo Ese wey para partida está bien pendejo Solito se cae Mira imbécil, ahí viene gente Les disparas, eh Vente por aquí, por donde puse la rampa Correle, métete Agarra la escopeta Ahí está Mira tu pendejuelo No te dije, vete a pelear imbécil Te dije que te vinieras No me sé, vete Ahora Todavía sí que iba la Jules Pues no la ha matado Pero todavía hay gente Está hasta abajo Ya la vi Pues ve por allá Muerta Muerta Ah bueno Agarra el tambor Te lo dejo Dame la tarjeta imbécil Tómate eso Tan wey Todavía de que lo salgo Se me pone loco Tómate primero los minis Estás imbécil Sás imbécil Viste palas Ya lo sé, ya lo sé Tienen unas presiones. Tenemos un fusil dorado. Con este me vas a... Acá hay Scars y todo, ¿eh? Corre, lindicín. ¿Qué haces? Llévate curas. Y vente para acá para que nos curemos. Ah, ya estás a full. Estamos al 100. Pues aún así rompe estos. Para que nadie se cure. ¿Ya agarraste la morada y una Scars morada? La escopeta morada y Scars morada. ¿Cuántos choscos hay? Llévate esos. Dame balas. ¿De qué quieres balas? De todo. Ah, puta madre. Siempre con tus pinches mamadas. Sí, sí. Ah, los chiscos no se me llevan los. Otis, guarda. Es lo que te dije. Déjame, invito al Kalu. Ah, ya regreso. No. Aquí hay gente. Espérate, espérate. Que no se mueva. Ahí, don pendejo. Quítate. Sí, yo que haces pura mamada. Kalu. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nada. ¿Y esto? Se va y prefiero tirarse. ¿Por qué no jugaste ayer? Te hablo. Eso ya no habla. ¿Cómo no? Pero ya no habla. ¿Qué tal te fue, Kalu? ¿Eh? ¿Qué tal te fue? Ahí vas a empezar. ¿No te fuiste? No. ¿Entonces cuándo? ¿Eh? ¿Para cuándo te vas? El 24. Ah, ya casi. Me vas a extrañar. ¿Qué? Me vas a extrañar. No creo. Acá tengo gente. ¿Te lo mataste? ¿Eh? Ah, bueno. Ah, bueno. Aguas. Que ahí hay más gente. ¿Qué tal? Aguas. Aguas. Acá lo tengo. Ah, no lo tiene esto, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, ya lo vi. Bueno. ¿Qué, Kalu? ¿Ya te gusta como juego? No, no estoy viendo a ti. Toma. ¿A quién ves, entiendes? Al Victor. Al manquito ese. Lo van a matar. ¿Quién lo va a matar? Las... Torretas. Ajá. Ya vámonos, Hugo, que viene la zona. ¿Tres botis? ¿Tres botis? Ah, pues... Pero me lleva. Sí, porfa, no. Y ya vente. No hay pedo. Aquí hay una. Una chompa. Tres gente ahí atrás, Hugo, vente. Una tirolesa. Vamos a dejar un botis. Qué amables. Arrebatado. Ando de vuelta en la diveta. Acá tengo gente, Hugo. Voy. No sabes qué. Voy a ir por él. Que les den... Ah, Juan, le voy a ir por nada. Ya no hay. Los deshabilitaron. ¿Ah, ya no hay? No, están deshabilitados. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué es lo que voy a ir por el barro? Está en mi habitación. Voy a ir primero. Sí, otra vez. Entonces, me muestra. No, tú vas. No, me muestra. No, me muestra. Y la verdad es que sí es mucho mejor que el ataque. Hay algo, sí. Ay, que apres equivoces. Voy a escalar. ¿Qué? Voy a escalar. Quáme le 11斯. Ajá. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están dando madera? ¿Es eso? ¿Qué es 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 eso? Entramos por gente Vamos para que acá lo entre Tengo gente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? la boca ¿Qué es eso? ¿Ahhh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? voy a ir a la momma, daddy has ya aquí correle ahora? si, voy a ir a la momma creo que está aquí No manes Me costó ese aquí Pues sí güey ya lo tenía Tiene más gente Uy 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 ¿Dónde está este güey? Alevatado dando vuelta Ahí peta ¿No me gusta? ¿No me gusta? ¿No me gusta? Ah fue el que maté Nos quedan dos Sé que uno estaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Nos queda uno Ok va volando Sí Ah fue así No está más Que nada Ve muerto Ve por ahí Ahí no Aguas Buena 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 Buena